Amiga o amigo, descubramos juntos qué te depara el futuro con tu horóscopo de hoy. Esta lectura corresponde a la semana entre el 3 y el 10 de diciembre de 2023. Sin embargo, si lo ves en una fecha distinta, no pasa nada. Recuerda que las coincidencias no existen. Hoy vamos a tener afirmaciones positivas, luego el horóscopo para cada signo, y al final los decretos de bendiciones que esperamos para nuestra vida en esta semana. Así que quédate hasta que termine este video. Quédate por favor con los elementos del mensaje que más resuenen contigo. Los demás, déjalos fluir al universo que puede que le sirvan a otras personas. Iniciemos con las afirmaciones. Pido a la divinidad, inteligencia e intuición para una correcta interpretación de las cartas de tarot, sabiduría para dar buenos consejos y muchas, muchas bendiciones a las personas que ven este video y a sus familias. Vamos a iniciar con las afirmaciones. Veamos qué afirmaciones positivas hacemos para estos días. Por favor, recuerda que si quieres hacerme una consulta personal, lo puedes hacer los días martes y viernes que hago lecturas de tarot en vivo para que no te las pierdas. Suscríbete al canal, activa las notificaciones, así YouTube te va a informar cuando estemos iniciando esa transmisión. Yo soy cambio, yo soy una semilla que dentro tengo la potencialidad de convertirme en un gran árbol. Yo soy trabajo, yo soy esfuerzo, soy ahínco, soy vigor. Señor, yo soy una persona que perdona, que deja ir, que suelta los problemas, que no se aferra a ellos y que avanza. Amén. Vamos a ver ahora el horóscopo para cada signo, iniciando con mi gente linda del signo Aries. ¿Cómo estamos, Aries, en estos días? Veamos en esta primera semana del mes de diciembre de 2023. Mucha fuerza, mucha energía, mucho acercamiento con otras personas. Mira que este león representa mucho la pasión, la energía con la que tú amas, con la que tú manifiestas afecto. Pero también me aparece esta dama, esta dama que me habla de ternura, de cariño, de cuidado. Así que esta es una carta muy bonita para las relaciones. Me habla tanto de pasión como de cariño, de afecto. Y me aparece el sumo sacerdote. Así que, amiga, amigo de Aries, si es que tú tienes esposa, esposo, si tú estás comprometida, me dicen las cartas que ese compromiso es muy fuerte, muy sólido y las cosas van a marchar muy bien. Si no tienes pareja, me dicen las cartas que esta semana es una semana muy positiva para ti, para abrirte, para dejar paso a que inicien nuevas relaciones. Ojo, me dicen las cartas, por favor, que una relación debe fundamentarse mucho en la confianza. Sí, yo veo aquí algunas personas del signo Aries que ya han sufrido decepciones de parte de su pareja, con mentiras, con engaños, incluso con infidelidades. Me dicen las cartas que estés un poquito con cuidado en estos días, si es que ya has sentido o si ya has detectado, pues, previamente, que ha habido ese tipo de condiciones, de circunstancias, de traición, de mentiras. Bueno, en materia de salud, ¿cómo estamos, Aries? Mira, mucho cuidado para mi gente linda de Aries que trabaja en cuestiones físicas, levantando pesos, en fábricas, en construcción, ¿sí? Todo lo que involucre levantar pesos. Me dicen las cartas que debes tener un poquito de cuidado, cuidado con tu espalda, cuidado con tus bracitos, con tus piernas, y todo va a salir bien. También me habla esta carta, esta sacerdotisa, de un nuevo conocimiento con respecto a tu salud. Yo veo aquí personas del signo Aries que se enteran que tienen, por ejemplo, una enfermedad crónica como diabetes, y empiezan a llenarse de información acerca de cómo es la dinámica de la glucosa en la sangre, cómo reducir la glucosa en la sangre, qué dietas o qué actividades físicas son las más adecuadas. En fin, como que te empiezas a llenar de información idónea para tu condición de salud, y eso es muy bueno porque así puedes cuidar de tu salud de mejor manera. Y por último, para mi gente linda de Aries, en materia de dinero y de trabajo, ah, mira, esta carta te representa a ti. Y no estoy exagerando, mira, el emperador me habla precisamente de la gente del signo Aries. Tú puedes fijarte en el trono de este emperador que tiene unas imágenes que representan a tu signo. Una persona con capacidad, con inteligencia, con fuerza para trabajar, que puede construir todo un imperio a sus pies. Así que Aries, tú con esta capacidad, pues sigues adelante. Aunque, mira, yo veo aquí que en esta semana quizás, pese a toda esa energía, esa fuerza, esa capacidad que tú tienes, puede ser que algunas circunstancias, pues sean un poco anómalas, negativas durante tu trabajo. Una venta que se cae, una situación de pérdida de empleo, una situación, por ejemplo, si tú tienes un negocio propio o un trabajo autónomo, un colaborador o una colaboradora que termina decepcionándote. Pero, en fin, lo que me dicen las cartas es que tú sigues ahí con todo el ahínco del mundo avanzando en tu trabajo. Sigue adelante. Tú eres una persona muy trabajadora y yo estoy muy orgulloso de ti y estoy seguro de que harás grandes cosas. Aries, vamos a ver ahora la inicial del nombre o el apellido de alguien que te manda mucho cariño, mucho afecto. La letra que me sale es la letra M. M en el nombre o el apellido de alguien que te manda mucho cariño. Por favor, retribúyele ese afecto. Y los números de la suerte para estos días, para mi gente linda de Aries, son el número 6, el número 7 y el número 8. 6, 7 y 8, los números de la suerte. Vamos a continuar con la lectura de Tarot para mi gente linda del signo Tauro. ¿Cómo estás, Tauro? Espero que te encuentres muy, pero muy bien. Veamos qué me dicen las cartas en primera instancia con respecto a las relaciones, la familia, las amistades, la pareja. ¿Por qué no? Yo veo aquí un alejamiento, Tauro. Decides alejarte de algunas personas que ya no te están haciendo bien. Personas que de alguna manera te han lastimado, ya no te enriquecen como persona, no enriquecen tu vida. Y ese alejamiento lo veo como algo muy sano, muy bueno para ti, de verdad. Mira, Tauro, que me aparece este haz de oros, una carta muy positiva, que me habla de buena suerte, de que se te abren caminos, de que hay nuevas oportunidades frente a ti. Y en materia de relaciones siempre es bueno. Pero me dicen las cartas que esas relaciones nuevas que tú empiezas a atesorar y a cultivar, pues requieren tiempo, requieren esfuerzo. No es algo para que esta relación se consolide, no es algo que se hace de la noche a la mañana, no es soplar y hacer botellas. Es necesario comunicarse, es necesario conocerse a profundidad, compartir experiencias, compartir ideas. Y vas a ver que poco a poco, con este trabajo denodado, sí, porque también hay que trabajar en las relaciones, con este trabajo denodado las cosas van a salir muy bien. Esas relaciones van a ser muy fructíferas, estas nuevas relaciones, porque las anteriores ya están yermas, ya están marchitas, y no están ofreciéndote nada bueno. En materia de salud, algo de lo que tienes que darte cuenta, Tauro, en estos días, hay algo que te podría perjudicar. Y me dicen las cartas, Tauro, que tú tomas una decisión muy sabia. ¡Ojo! Hay algunas personas del signo Tauro que en estos días, pues, detectan que, por ejemplo, tienen problemas con la lactosa, o tienen problemas con, no sé yo, ahora están con una tos un poquito fuerte, o están sintiendo algún síntoma extraño. Si te das cuenta de eso, de estos nuevos síntomas, visitas al médico, que seguro que tienes que hacerlo, y el médico, pues, te diagnostica y tú vas a tener la oportunidad de este nuevo momento de tomar buenas decisiones para tu vida, de, primero, curarte naturalmente de este problema de salud en el que te encuentras, y, segundo, tener una mejor actitud, unos mejores hábitos para que en tu futuro esa enfermedad no se vuelva a presentar y sigas adelante con esa fuerza de toro que te caracteriza, con esa salud del roble. Bendiciones para ti, Tauro. Y en materia de dinero y de trabajo, algunas personas de Tauro tienen un viaje próximamente, puede ser una migración o puede ser un viaje de negocios, pero yo lo veo como un viaje muy, muy bendecido. Mira que esta carta del juicio final me habla de un muy buen juicio. Tu mente está muy clara. Tomas la decisión de hacer este viaje en excelentes condiciones que te va a traer grandes, grandes oportunidades y grandes victorias. Tauro, mira que me aparece nada más y nada menos que este seis de bastos que me habla de triunfos, de victorias, de cosas que tú logras a través de una batalla, de una situación difícil. Tú te impones, Tauro. Yo estoy muy orgulloso de ti porque esa fuerza que tú tienes que te caracteriza, esa estabilidad, porque recuerda que Tauro es un signo de tierra, está muy estable ahí en la tierra. Esa estabilidad pues te está dando resultados. Ahora tienes esta victoria, este triunfo que es tuyo. A celebrarlo, por favor, que te lo mereces. Estoy muy orgulloso de ti. Vamos a ver la inicial del nombre o el apellido de alguien que te quiere mucho, que te manda muchas bendiciones. Tauro, la letra que me sale es la letra R. R en el nombre o el apellido de una persona que te quiere mucho. Por favor, retribúyale ese afecto. Y los números de la suerte para estos días son el número 6, el número 4 y el número 7. 6, 4 y 7, los números de la suerte. Tauro, vamos a ver ahora qué me dicen las cartas para mi gente linda del signo Géminis. ¿Cómo estamos en esta semana, Géminis? Veamos. Geminiana, Geminiano, queridos, en materia de relaciones. Mira, hay algo que tú quieres decirle a alguien. Tú quieres manifestar tus sentimientos a alguien. Positivos o negativos, ¿sí? Tú quieres decirle a alguien que la amas, que la quieres, que deseas estar con ella. O quieres decirle a alguien que estás cansada, cansado de cómo se ha portado contigo. No lo sé, pero tú te estás guardando muchísimo esos sentimientos, Géminis. Y eso, mira, a veces es bueno, a veces es importante guardarnos esos sentimientos, principalmente para no afectar a otras personas y no afectarnos a nosotros mismos. Pero también, ten en cuenta que cuando nos guardamos eso, pues se va llenando esa presión, esa presión, esa presión ahí dentro de nuestro corazoncito y puede terminar explotando. Me dicen las cartas que sería idóneo que en esta semana, pues te abras un poquito más con todos, que seas una persona bastante más comunicativa. Tú eres de por sí, eres un signo muy comunicativo. Recuerda que Géminis se relaciona con Mercurio, Mercurio el dios de la comunicación. Así que sí, tu signo es un signo de comunicación de por sí. Pero a veces comunicamos información, comunicamos cosas baladíes y no comunicamos nuestros sentimientos. Lo que me dicen las cartas es que en esta semana sería idóneo que tú empieces a comunicar tus sentimientos, abrirte un poquito más con la gente, ser un poquito más abierta o abierto y eso te va a traer grandes resultados. Mira, es parte del trabajo que tú tienes que hacer con tu propio corazón y con tus relaciones con otras personas, abrirte un poco más. Así que confía en ti, confía en que tus sentimientos necesitan manifestarse y las cosas van a salir muy bien. En materia de salud, Géminis, ¿cómo estamos? Te veo muy bien, muy bien, con estabilidad. Ojo para, en particular para mujeres que ya tengan diagnosticado temas como osteoporosis o artrosis y que en general tema de los huesos y en particular para mujeres. Me dicen las cartas que esta semana va a estar muy bien, como que te vas a sentir con mucha energía, con mucha fuerza, como que esta, vas a sentir que esta enfermedad o este problema, pese a que suele ser crónico, va a estar muy bien controlado. Así que a disfrutarlo por una parte, pero por otra, no te sobresfuerces. Recuerda, como te digo, estos problemas suelen ser problemas crónicos y necesitas pues mantener el cuidado de tu cuerpo, el cuidado de tus huesitos, de tus piernas, de tus brazos y todo va a salir bien, ¿ok? Una bonita lectura para ti, amiga, amigo de Géminis. Y en materia de dinero y de trabajo, ¿qué me dicen las cartas? Geminiana, Geminiano, qué linda carta. Diez de copas, una carta preciosa. Me habla de armonía en general, ¿sí? De armonía, pero para tener esa armonía en nuestra vida, también necesitamos de una base económica sólida. Es muy difícil tener armonía en nuestra vida si tenemos hambre, si tenemos la preocupación de qué vamos a comer al día siguiente, si tenemos las dificultades de conseguir un trabajo. Es muy difícil tener esa armonía, pero tú la tienes. Así que yo veo que esta semana va a estar bastante bien, con ingresos suficientes, con capacidad de poder sentirte bien, sentirte en armonía contigo misma, contigo mismo y con los demás, a través o gracias también a esta base económica sólida. Ojo que en estos días para algunas personas del signo Géminis puede haber una pérdida de dinero. Es una pérdida parcial, no es una pérdida completa. Quizás puede ser una mala compra simplemente, pero yo veo que te vas a estar recriminando bastante. ¿Por qué hice esta compra? No debí comprar esto. Salió demasiado caro. Al día siguiente de la compra encontré el mismo producto a mitad de precio. Vas a estar pensando constantemente en eso. Pero mira, lo que me dicen las cartas es que este personaje está sufriendo por estas tres copas que se han caído. Pero hay dos copas aquí, todavía brillantes, llenas. Así que ese dinero no va a faltar. Bendiciones para ti. Y el nueve de copas, mira. El nueve de copas que me habla de tranquilidad, me habla de felicidad. Yo creo que este mes va a ser para la gente linda de Géminis. Un mes de alegría, un mes de entusiasmo. Y eso es muy, muy positivo porque gracias a ese entusiasmo y a esa energía que tú tienes, pues te vas a proyectar para que el próximo año, el 2024, esté lleno de satisfacciones, lleno de prosperidad. Mira, a disfrutar mucho este mes, a disfrutar como este personaje está disfrutando de esta fiesta, de esta reunión. Igual, tú disfruta muchísimo porque te lo mereces. Vamos a ver la inicial del nombre o el apellido de alguien que te manda mucho cariño. La letra que me sale es la letra O. O en el nombre o el apellido de alguien que te manda mucho afecto. Por favor, retribúyele esas bendiciones. Y los números de la suerte para estos días son el número 5, el número 2 y el número 0. 5, 2 y 0, los números de la suerte. Vamos a ver ahora qué me dicen las cartas para mi gente linda del signo cáncer. ¿Cómo estamos, cáncer A? Espero que estés muy bien. Vamos a ver qué me dicen las cartas cáncer para tu signo cáncer. Uy, qué bonita carta para mi gente que está casada, o que tiene planes de casarse o que vive con su pareja. Me dicen las cartas que hay un gran compromiso, mucho compromiso, mucha felicidad de estar juntos, alegría de estar juntos. Si no tienes pareja pero quieres tener pareja, esta es una carta muy buena que me habla de que hay alguien. Esta está muy cercana. Si me hubiera parecido, por ejemplo, el 2 de copas, pues el 2 de copas me habla de algo un poquito más alejado, alguien nuevo que llega a tu vida. Pero el 3 de copas me habla de que alguien ya está cerca de ti. Una persona que te quiere mucho y con quien podrías entablar una relación. Mira que me aparecen lindas cartas cáncer, preciosas. El as de espadas por una parte, inicio de comunicación. O esa comunicación pues toma un nuevo rumbo, si es que es con esta persona que está interesada en ti. Hay un nuevo rumbo en la conversación. Empiezan a hablar sobre ustedes, sobre qué les gustaría hacer en el futuro, cómo te gustaría la pareja ideal. Y empiezan a construir esta relación para las personas que están queriendo iniciar una relación. Si tú ya tienes una relación, me dicen las cartas que esta semana es una semana estupenda para iniciar nuevos temas de conversación, nuevos proyectos a futuro como pareja. Qué es lo que quieren hacer, a dónde quieren viajar. Sí, cómo quieren tener sus hijos, si es que piensan más a largo plazo. Sus nietos, sus bisnietos. No importa, mira, pero esta conversación yo la veo muy bonita, muy interesante, muy positiva para ustedes y que les va a traer muchas bendiciones en cuanto a su relación. Me aparece el sol, una carta preciosa que me habla de un nuevo amanecer en tu relación. Y estoy muy feliz por ti, cáncer. Vamos a ver cómo está el tema de la salud para estos días. Para mujeres en particular y que tienen algún tipo de dificultad en su matriz, en ovarios, en úteros, senos, órganos sexuales en general. Me dicen las cartas que en esta semana van a sentirse mucho mejor. Están en un franco proceso de recuperación, de sanación. Si es que tienes problemas también, por ejemplo, con respecto a hongos en zonas íntimas, si tienes infecciones de envías urinarias. Para hombres, si tienen problemas con la próstata o con testículos, por ejemplo, órganos sexuales en general, no solo para mujeres, también me habla de esto para hombres. Me dicen las cartas que estás en un proceso de recuperación. Debes seguir el tratamiento, por favor. En particular, si estás con un proceso de hongos, ¿sí? Suelen ser difíciles de sanar. Así que sigue con el tratamiento hasta el final. ¿Ok? Y por último, en materia de dinero y de trabajo, para mi gente linda, del signo cáncer. ¿Cómo estamos, cáncer? Qué bonito. ¿Encuentras un trabajo para las personas que estaban sin trabajo? Una muy buena carta, muy buena carta. Me aparece además la templanza que me habla de contratos, de uniones favorables. También me habla de sociedad. Ojo, si es que tú quieres abrir un negocio, me dicen las cartas que es posible que en esta semana se presente entre ti una persona con la que podrías iniciar una sociedad y que sea más sencillo iniciar este negocio propio. Veo que esta persona no tiene tanto conocimiento sobre el negocio, más puede colaborar con su capital inicial, ¿sí? Yo veo aquí un socio o una socia capitalista. También puede ser que pides un préstamo a un banco para iniciar tu negocio propio y lo veo muy, muy positivo. Este préstamo va a ser algo bueno para ti y para iniciar este negocio o para hacerlo crecer. Si ya lo tienes, mira que me aparecen cartas muy buenas, muy buenas de verdad. El haz de bastos que me habla de inicios, inicios de trabajo. En este caso los haces siempre me hablan de inicios y los bastos me hablan de trabajo, de fuerza. Yo veo un inicio de trabajo, me aparece además la templanza, como te digo, de unión. Me aparecen los enamorados que me habla de unión. Puede ser una sociedad o puede ser una unión con una empresa. Pero como me aparece este seis de oros, me da mucho la impresión de que tú te endeudas. El seis de oros me habla de pedir dinero, de que tú te endeudas para iniciar. Más que endeudarte, pues haces este trato con esta persona para que esa persona sea el socio o la socia capitalista. Y si no, si es que inicias un trabajo, pues me dicen las cartas que quizás tengas que endeudarte durante los primeros días, pues mientras recibes los primeros salarios. Pero las cosas van a estar muy bien. Así que felicitaciones cáncer. Vamos a ver la inicial del nombre o el apellido de alguien que te manda mucho afecto. La letra que me sale es la letra U. U en el nombre o el apellido de alguien que te manda muchas bendiciones. Por favor, retribúyele ese afecto. Y los números de la suerte para estos días son el número uno, el número siete y el número nueve. Uno, siete y nueve, los números de la suerte. Vamos a ver qué me dicen ahora las cartas para mi gente linda del signo Leo. Leo, ¿cómo estamos? Espero que estés muy bien. Mi leona, mi león, queridos. Vamos a ver cómo están las relaciones en estos días, Leo. Leo, qué bien, qué bonita carta. Mira que la templanza me habla de uniones. Y en este caso me hablaría de uniones con personas, no necesariamente una pareja, pero podría ser. También podría ser con tu familia, con tus hijos, con tus padres, con tus vecinos. Uniones en general, uniones positivas, buenas, que te traen cariño, te traen afecto, te traen empuje. Mira que a veces resulta un poco feo hablar de capitalizar relaciones, ¿sí? Sí, suena feo. Pero también es bastante realista pensar en que las relaciones, pues, pueden darnos una ventaja o una desventaja. En nuestro desarrollo personal, en nuestro desarrollo profesional, en nuestro desarrollo incluso de salud, ¿sí? Hay personas que nos aportan muchísimo y esas personas son valiosas para ti. Lo que me dicen las cartas es que vas a encontrar en esta semana una unión muy fuerte con personas que realmente te aportan. Son personas que te apoyan, que están ahí para darte ánimos en este camino de la vida que a veces es tan duro, tan difícil, Leo. Con estos diez bastos, diez bastones de aquí en tu espalda, con estas responsabilidades. Con estos, con tu papacito, con tu mamacita enfermos, con tu abuelito que necesitan de tu apoyo. Con tus hijos que están en el colegio y necesitan de tu tiempo. Pues, sí, tienes muchas responsabilidades y hay personas que pueden colaborarte con eso. Y esas son las personas realmente valiosas. Son las personas que de verdad pueden estar contigo en las buenas, en las malas y darte algo bueno, positivo para tu vida. En materia de salud, Leo, ¿cómo estamos? Veamos qué me dicen las cartas. Ojo, algunas personas que están con una cirugía programada, ¿sí? O que están en un tratamiento programado para iniciar en breve. Me dicen las cartas que es un tratamiento difícil, complicado, ¿ok? Que esta terapia va a ser también esta operación, pues requiere de ciertas habilidades especiales. No es algo tan sencillo. Pero me dicen las cartas, mira, que esta cirugía, este tratamiento van a ser exitosos. Me aparece esta carta, esta carta en otras barajas se llama el sol y me habla de nuevos amaneceres. Me habla de igual que el sol atrae a los planetas. De la misma manera vas a atraer bendiciones de salud. Así que mira, confía, confía en los médicos, confía en el tratamiento que vas a seguir. Estoy seguro de que esa operación, ese tratamiento serán exitosos y tu salud se va a ver repuesta. Bueno, y en materia de dinero y de trabajo, para mi gente linda del signo Leo, ¿qué me dicen las cartas? Leo, mira, este rey de copas, una persona estable, estable económicamente, sí, pero también emocionalmente. Como que las situaciones que vengan en esta semana van a ser satisfactorias, sí, pero no es que te van a sorprender demasiado, ¿ok? Yo veo aquí nuevas oportunidades de trabajo, nuevas oportunidades de ingresos. Puede ser incluso por un trabajo anterior estos ingresos que tú recibas una liquidación, algún pago de algo que te debían del pasado. Esta carta me refiere mucho al pasado. Y tú no te vas a sentir con tu corazón latiendo a mil por hora, ni tampoco vas a sentir ira, ni tristeza, ni nada. Yo creo que tú ya percibías o ya tenías planificado recibir este dinero. Simplemente lo recibes, va bien. Es una lectura bastante positiva. Ojo que me aparece este emperador en un trono, de la misma manera tú vas a estar ahí con los pies en tu imperio, Leo. Así que las cosas van a marchar muy bien, pero emocionalmente pues te vas a sentir tranquila, tranquilo, sin ningún exabrupto, sin ningún cambio repentino de tus emociones. Yo creo que ya lo tenías planificado, ya tenías proyectado recibir este dinero en estos días y no te va a coger de sorpresa. La letra, la inicial del nombre o el apellido de alguien que te quiere mucho es la letra C. C en el nombre o el apellido de alguien que te manda muchas bendiciones. Por favor, tú también retribúyela ese cariño. Y los números de la suerte para estos días son el número 6, el número 7 y el número 3. 6, 7 y 3, los números de la suerte. Vamos a ver ahora qué me dicen las cartas para mi gente linda del signo Virgo. ¿Cómo estamos, Virgo? Espero que estés muy bien. Veamos qué me dicen las cartas para esta gente maravillosa del signo Virgo. Virgo, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Yo veo aquí personas de Virgo que, mira, que quizás tengan que alejarse o que están dudando mucho. Yo veo aquí personas de Virgo que quieren cambiar de trabajo, que quieren cambiar de casa, que quieren cambiar de país también, pero que sienten que de alguna manera así es. Si se da ese cambio van a dejar atrás a alguien a quien aman. Yo veo aquí personas de Virgo que están ahí dudando. Bueno, ¿qué haré, qué haré, qué haré, qué haré de mi vida? Porque yo amo a esta persona. Quiero alejarme, quiero irme, quiero cambiar, pero amo a esta persona todavía. También veo aquí personas que se aferran a un matrimonio que ya no les trae tantas bendiciones, tanta felicidad o personas que se aferran a una relación que no es tan grata. En particular, si esa relación es con una persona de signo Aries, yo veo que para mi gente linda de Virgo que está en estas circunstancias que deben tomar, pues quizás decisiones un poco difíciles en esta semana. Ok, esta carta sí me habla de una persona de signo Aries, pero también me puede hablar de ti, Virgo, me puede hablar de tu, de la necesidad que tú tienes de tener el control sobre tu vida. Igual que este emperador tiene el control sobre su imperio, de la misma manera tú deberías tener control sobre tu vida. Aceptar los cambios y lanzarte a aquellos cambios que tú quieres tener en tu vida, no aferrarte a esas personas. Es posible también, ojo, no necesariamente pareja esto. Puede ser que tú te aferres o que te dé pena dejar a tus papacitos y cuando ya hay una persona que quiere casarse contigo y tú quieres casarte con esa persona. Quieren irse a vivir juntos en otro lugar, pero tú de alguna manera temes que si te alejas de tus papacitos, de tus abuelitos que ya están mayores, pues los estés decepcionando o defraudando. Mira, debes tomar decisiones, es el camino de la vida. El camino de la vida nos lleva a veces a alejarnos de personas que nos aman y a quienes amamos para nuevos derroteros en nuestra vida, para nuevos horizontes. Así que debes tomar decisiones. Ok, en materia de, opa, en materia de salud para mi gente linda del signo Virgo, ¿qué me dicen las cartas? Virgo, algunas personas yo veo que pueden tener ciertos problemas, pero son buenas noticias, ojo. Para personas que tienen problemas y no ciertos, algunos problemas, algunos graves incluso, en sus piernas, en sus rodillas, en sus pies o en sus manos o incluso en su cabeza, me dicen las cartas que en esta semana ya regresan a casa repuestos. Se acaba ese tratamiento, esa terapia, esa hospitalización ha sido totalmente exitosa, esa cirugía y las cosas salen muy, pero muy bien. Si tú tienes una hernia discal, si tú tienes algún problema de rodilla que deba, que requiera de una operación, yo veo que estos días, no solamente esta semana, estos días y algún tiempo, pues tienes muy buenas perspectivas de que sea todo un éxito esa operación o ese tratamiento y que regreses a casa totalmente repuesta o repuesto. Así que mis felicitaciones, Virgo. Y en materia de dinero y de trabajo, ¿qué me dicen las cartas? Virgo, a luchar mucho, viene una lucha, una lucha intestina, puede ser incluso una pelea legal con algún ex jefe, con un hermano que te quiere quitar tu herencia, alguna pelea legal con el fisco porque hay un dinero que deben devolverte de impuestos. Hay una situación en general, Virgo, que podría ser muy favorable para ti, pero que requiere de tu lucha, de tu esfuerzo, de que te lances a pelear, a discutir, que contrates un abogado. Esta carta me habla de personas con una gran inteligencia, con gran conocimiento, con gran intuición. Me habla, por ejemplo, de abogados, abogados que pueden ayudarte en este pleito, en esta situación en la que puedes quedar bien librada, bien librado, ganar ese dinero. Ojo que esta pelea, esta lucha, como es la lectura que se refiere al dinero y al trabajo, tiene que ver con estos temas. Así que a pelear, a luchar por la justicia, por lo que es justo para ti y beneficioso para ti. Y estoy seguro de que todo saldrá bien y vencerás y ganarás este pleito y ganarás ese dinero que tanto mereces y que tanto deseas. Vamos a ver la inicial del nombre o el apellido de alguien que te manda mucho cariño. La letra que me aparece es la letra A. A en el nombre o el apellido de alguien que te manda muchas bendiciones. Por favor, retribúyele ese afecto. Y los números de la suerte para estos días son el número 3, el número 7 y el número 2. 3, 7 y 2, los números de la suerte. Vamos a ver ahora qué me dicen las cartas para mi gente linda del signo Libra. Cómo estamos a Libra en esta semana, en estos días, en materia de relaciones, familia, amistades. Qué me dicen las cartas? Pareja también puede ser un alejamiento, amiga, amigo de Libra. Ahora te empiezas a alejar de personas que te han desfraudado, personas que te han de alguna manera ya no son enriquecedoras para tu vida, que ya no te aportan lo mismo que te aportaban antes. Y tú decides dejar a esa persona o abandonar a esas personas y también lo veo por amor. Ojo, yo veo que este este alejamiento que tú tienes de aquí es también por amor, por amor a otras personas, a una persona nueva que ha llegado a tu vida. Puede ser una pareja y yo veo aquí personas del signo Libra que dejan a sus papás, a sus abuelitos para irse a vivir con su pareja. Yo veo aquí personas del signo Libra que migran para reunirse con una pareja, con una familia que está ya en otro país. Yo veo esto como un cambio muy positivo para ti, extremadamente positivo. De hecho, Libra, mira que me aparece este sol radiante maravilloso con nuevos amaneceres, con la atracción de bendiciones. Así que este alejamiento que tú decides de hacer es para tu bien, es algo positivo para ti. Y yo estoy muy feliz, muy orgulloso de esta decisión que tú tomas, que a veces, claro, resulta difícil porque uno siente que tiene compromisos y que no quiere abandonar esos compromisos, pero yo veo que tomas decisiones maravillosas, excelentes. En materia de salud, ¿cómo estamos, Libra? Libra, yo veo en estos días una situación que se, una situación de salud que se presenta. No es algo grave, ojo, es algo temporal, es algo que te va a preocupar más que nada. Pero que requiere, mira, que requiere de ti, requiere que tú dejes atrás algunas cosas a las que te estás aferrando. Libra, yo veo aquí algunas personas que se enteran en esta semana de que tienen prediabetes, por ejemplo, que se enteran que tienen ya diabetes. Personas que se enteran que tienen una condición muy cercana a hipertensión. Y el médico les recomienda dejar algunas cosas, pero son cosas que te gustan, que te niegas a dejar atrás. Este tres de bastos me habla mucho de aferrarse a cosas que te gustan, aunque no te sienten bien, aunque sepas que son negativas para ti. Entonces, yo veo aquí personas que se niegan a dejar su arroz todos los días, se niegan a dejar esos dulces, esos chocolates que tanto les gustan, a pesar de que eso, el cigarrillo, por ejemplo, a pesar de que esos hábitos no te están haciendo bien. Bueno, y por último, a mi gente linda del signo Libra, en esta semana, ¿qué me dicen las cartas de materia de dinero y de trabajo? Un posible viaje. Ah, qué bueno, Libra, un posible viaje, una posible migración o un viaje de negocios. También puede ser mucho cuidado en ese viaje, que puede ser que... Ojo, no me gusta hablar de esto, aunque a veces es necesario esta combinación. A veces puede salir y me recuerda que tengo que decir algo, ¿ok? Mira, esta carta del... este cinco de espadas me habla mucho de posibles fraudes, de posibles engaños. Ojo, Libra, si es que hay alguien que te está ofreciendo llevarte a otro país por una cantidad de dinero, mucho cuidado. Yo veo eso como un fraude. Ojo, Libra, si te están ofreciendo llevarte a otro país gratis, que no tienes que hacer nada, que solo tienes que ir a esta dirección tal día y nosotros te llevamos... Ojo, mucho cuidado. La trata de personas es un delito terrible y puede darse. No es algo demasiado poco común. Por el contrario, ocurre y mucho, mucho cuidado con esas posibles estafas, de esos posibles engaños. Pero me dicen las cartas, mira, que tú... Contigo está este emperador, con la mente muy clara, con los pies bien puestos sobre la tierra, a tomar buenas decisiones. Por favor, no te dejes de engañar por cantos de sirena, por personas que te dicen que te van a dar el 100% adicional de lo que tú les des en una semana. Sí, todos esos fraudes, yo sé que estarás muy pendiente, muy pilas y no vas a caer en ese tipo de engaños. ¿Ok? Vamos a ver ahora la inicial del nombre o el apellido de alguien que te quiere mucho, Libra. La letra que me aparece es la letra Q, Q en el nombre o el apellido de alguien que te manda muchas bendiciones. Por favor, retribúyele ese afecto. Y los números de la suerte para estos días son el número 3, el número 4 y el número 9. 3, 4 y 9, los números de la suerte para mi gente linda de Libra. Vamos a ver ahora qué me dicen las cartas para las personas del signo Scorpio. ¿Cómo estamos, Scorpio? Espero que estés muy, muy bien. Vamos a ver qué me dicen las cartas de materia de relaciones para Scorpio. Scorpio. Uy, qué linda este 10 de copas. Una carta maravillosa. Me habla de armonía, de tranquilidad. Y no solo de armonía con tu pareja, con tus padres, con tus hijos, con tus vecinos. En fin, con todas las personas que sí, que ya es bueno. También me habla de algo mucho más importante. Armonía contigo misma. Contigo mismo. Cuando tú tienes esa armonía en tu vida, tú puedes proyectarla hacia otras relaciones. Así que yo veo una semana maravillosa para mi gente linda de Scorpio, con mucha felicidad, con mucha alegría. Pero, pero yo veo algo que se pierde en estos días, que es. Ojo, me dicen las cartas, algunas interpretaciones con esta lectura. Bueno, yo veo aquí que tú querías reunirte con una madre, con un padre, con un hermano, alguien muy cercano a ti, familiar. Querías reunirte y lastimosamente esa reunión tiene que postergarse. Esa es una alternativa. Pese a que tú tienes armonía, pues eso te puede causar un poco de tristeza. Dos, otra interpretación que puede haber es que hay una, hay personas, puede ser que tú estás muy interesada en quedar embarazada o interesado en que tu pareja quede embarazada. Me dicen las cartas que quizás esta semana no es la más idónea. Vas a sentir que vas a tener que esperar un poco más. Esa es otra interpretación. Pero en fin, mira, me dicen las cartas que lo que se pierde en esta semana es simplemente el tiempo. Hay que esperar un poco más para que ese sueño que tú tienes con pareja, con familia, para que ese sueño, esa reunión, ese cariño se manifieste. Necesitas esperar un poquito más. Pero nada más que eso, ¿ok? Quizás te decepcione que no llegue pronto esa visita, ese hijo, etcétera, pero va a llegar. En materia de salud, ¿qué me dicen las cartas para mi gente linda de Scorpio? Scorpio, una semana de recuperación, de sanación. Si has estado enferma o enfermo, me dicen las cartas que te tomes este tiempo para ti, para descansar, para recuperar energías. Las cosas van a salir muy bien. Muy, pero muy bien. Incluso una enfermedad más grave. Ojo, ojo. Scorpio, mira que incluso una enfermedad más grave, porque esta carta me habla de las situaciones más difíciles que se pueden presentar. Incluso frente a esa situación tan grave, tienes una gran estrella, una gran perspectiva, buena, buena, buena suerte. Las cosas van a salir muy bien. Te vas a curar, te vas a sanar. Yo lo decreto para tu vida. Y en materia de dinero y de trabajo, para mi gente linda de Scorpio, ¿qué me dicen las cartas? Veamos. Scorpio, mira a esperar un poquito, un poquito. Mira que me aparece el siete de oros de nuevo, el siete de oros que me habla de esperas. Esa espera que tú ya habías tenido por tanto tiempo, esa espera de recibir ese dinero, de recibir ese trabajo, pues todavía quizás tengas que mantenerla. No solo paciencia, sino perseverancia. Me dicen las cartas que hay alguien que está mirando por ti, alguien que está queriendo apoyarte, ayudarte en este momento. Veo que para algunas personas de Scorpio la situación no es nada halagüeña, tienen bastantes problemas. Pero esta carta, este cinco de oros, una carta preciosa que me habla de que hay alguien mirando por ti. Y ojo, puede ser alguien físicamente. Sí, alguien de tu familia, alguna amistad, tu pareja, que esté pendiente de ti. Pero también me puede hablar de la divinidad y de personas que te amaron cuando estaban con vida. Y que ahora que ya han trascendido, que están junto a la divinidad, todavía te cuidan, todavía están pendientes de ti. Esta carta me habla de un amor, de un cuidado que trasciende incluso la vida. Así que tú cuentas con ese cuidado, con ese cariño, con ese afecto. Y las cosas van a empezar a ir mejor, pero todavía no. Mira cómo este personaje está mirando a lontananza, está mirando hacia el horizonte. Y tú estás mirando también hacia esos nuevos horizontes. Y van a darse. Van a presentarse los caminos que sean necesarios para alcanzar esos horizontes que tú tanto quieres, a los que tanto quieres llegar. Se va a dar, ¿de acuerdo? Ten fe, ten esperanza, por favor. Vamos a ver la inicial del nombre o el apellido de alguien que te quiere mucho. La letra que te aparece es la letra J. Claro, la J de julio. Yo te quiero mucho, ¿sí? Y también es posible que haya otras personas con esta letra, pensándote y queriéndote mucho. Por favor, retribúyele tú también ese afecto a esa persona. Y los números de la suerte para estos días son el número 7, el número 0 y el número 0. 7, 0, 0, los números de la suerte. Vamos a ver ahora qué me dicen las cartas para mi gente linda del signo Sagitario. Sagitario, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Veamos qué me dicen las cartas en materia de relaciones para mi gente linda de Sagitario. Sagitario, uy, qué bonita carta este 9 de oros, tranquilidad. Personas con las que te llevas tan bien que tú puedes pasar en silencio juntos por horas y horas sin necesidad de hablar nada, pero te sientes bien, te sientes cómoda, te sientes segura, seguro. Y en esa seguridad, en ese contento, en esa alegría yo te veo en esta semana. Sagitario, también veo que esa persona con la que te llevas tan bien, esa pareja, ese hermano, esa hermana con las que tienes tan buen click, esa persona te quiere ayudar en estos días, acepta esa ayuda. Ojo, esa persona te quiere ayudar en materia económica, quiere darte algún tipo de apoyo para que consigas un nuevo trabajo, una ayuda para que inicies tu negocio propio, una idea para que empieces a trabajar en otro lugar, etc. Acepta esa ayuda, aceptala con gratitud, ¿sí? Y ponte en marcha, porque yo creo que lo que te diga esta persona va a traer gran trascendencia a tu vida. Así que, Sagitario, a prestarle mucha atención a esa persona. En materia de salud, veamos qué me dicen las cartas, Sagitario, para estos días. Salud, para mi gente linda de Sagitario que tiene problemas a nivel hormonal, a nivel de órganos sexuales, útero, senos, para hombres testículos, temas de impotencia sexual, ¿sí? Me dicen las cartas que, frente a esos problemas, quizás necesiten visitar al médico. Ojo, ojo, me dicen las cartas que quizás sea imprescindible visitar al médico. Mira, esta situación que te está golpeando, esta infección de vías urinarias, esta situación de dificultades para mantener relaciones íntimas, etc. Me dicen las cartas que te está generando muchos, muchos problemas, mucha frustración, muchas dificultades. Y que, si tú no les prestas atención, pues puede ir decayendo aún más. Sin embargo, mira, me dicen las cartas que si tú visitas al médico, las cosas pueden mejorar, pero tremendamente. Esta carta se llama Healing, en inglés, en español significa sanación. Así que, esta carta me habla de la sanación que tú mereces y que tú vas a tener si visitas al médico para que hagan un chequeo necesario para revisar qué es lo que está pasando, ¿de acuerdo? Y, por último, por último, para algunas personas del signo Sagitario, ¿qué me dicen las cartas? En materia de dinero y de trabajo, mira, tu trabajo está bien, bien encaminado, Sagitario. Estás en un camino hacia la prosperidad, hacia la abundancia. Este ocho de oros me habla de este trabajo que tú estás haciendo, de este avance que tú tienes. Ya tienes avanzados muchos, muchos oros, muchas monedas. Todavía faltan un poquito, pero ya empiezas a recoger los frutos de ese trabajo, ¿sí? Este, estás bien encaminada, bien encaminado y no solo, ojo, una carta muy bonita. No solo hacia la riqueza y hacia la prosperidad, que ya son importantes, a la felicidad. Mira, este 10 de copas me habla de tu felicidad, de tu armonía. La armonía es básicamente un balance en tu vida y tú eso es lo que estás logrando poco a poco con tu trabajo, con tu esfuerzo. Este balance en tu vida que involucra la parte material también. Ojo, es muy difícil sentir balance, armonía cuando no tienes que comer, cuando tienes dificultades para conseguir lo más básico incluso para tu vida. Pero tú estás en este camino hacia la armonía, hacia el balance en tu vida y eso involucra también que tengas un camino mucho más claro, mucho más expedito hacia la prosperidad, hacia la abundancia en tu vida. Así que lo vas a recorrer, vas a lograr esa prosperidad. Tú te la mereces, tú la deseas y tú te la mereces porque te has esforzado mucho. Y ese esfuerzo merece un triunfo y lo vas a tener. Yo decreto esos triunfos para tu vida en todos los aspectos. Vamos a ver la inicial del nombre o el apellido de una persona que te manda mucho cariño, muchas bendiciones. La letra que me aparece es la letra Z, Z en el nombre o el apellido de alguien que te manda mucho afecto. Por favor, tú también retribúyéselo. Y los números de la suerte para estos días son el número 4, el número 5 y el número 6. 4, 5 y 6 los números de la suerte. Vamos a ver ahora qué me dicen las cartas para mi gente linda del signo Capricornio. ¿Cómo estamos Capricornio? Espero que estemos muy bien. Mis cabritas, mis cabritos, ¿cómo estamos? Vamos, espero que nos, creo que en Chile suena feo eso que dije, ¿no? Por favor, mil disculpas si es que eres de Chile y sonó muy feo. Mi gente linda de Capricornio. Bueno, con eso nos quedamos. ¿Cómo estamos en materia de relaciones Capricornio? Alguien que te quiere muchísimo, te está manifestando mucho amor en esta semana. Pero ojo, mira Capricornio, incluso personas que ya trascendieron esta vida. Ese papacito, esa abuelita que tanto te cuidó, que tanto te amó en vida, está mirándote desde el cielo. Esa persona que tanto, tanto te amó, ese hijo al que tú amaste y que perdiste, que trascendió ahora. Esa persona te ama muchísimo, te manda mucho amor, te cuida mucho. La divinidad también. Esta carta me habla de muchas, diversas manifestaciones de amor, de cuidado, de afecto. Y es muy lindo que tú recibas todo ese cariño, ese amor. Me dicen las cartas, wow, mira qué me parece. Cuatro de oro, cinco de oro, seis de oro. Una combinación rara, no rara. Desagradable para mí, pero quizás es lo más frecuente que ocurre. Mira, los oros se relacionan mucho con el dinero. No creo que tiene mucha necesidad de explicación eso. Y esta combinación, cuatro de oro, cinco de oro, seis de oro. El cuatro de oro me habla mucho de la necesidad de ahorrar, de no gastar. Sí, tienes que ser muy austera, muy austero. El seis de oro me habla de pedir dinero prestado. Sí, el cinco de oro me habla de ese cuidado que tú recibes. Sí, pero ese cuidado que te permite no caer en aún mayor desgracia. Sí, yo veo aquí personas del signo capricornio que están pasando por dificultades económicas muy graves, con muchos, muchos problemas. Pero me dicen las cartas que mantengas algo quizás muy difícil, la fe. Como dice la Biblia, si la divinidad cuida incluso al más pequeño de los pajarillos, también te va a cuidar a ti. Y de eso me habla esta lectura, de que pese a las dificultades, pese a los problemas económicos, incluso en las situaciones más graves, este amor de la divinidad y este amor de las personas que ya no están aquí en este mundo va a cuidarte, va a protegerte. Mantén la fe, por favor, capricornio, mantén la fe. Que esta situación negativa va a pasar y va a pasar pronto. Ah, yo lo decreto. Vamos a ver qué me dicen las cartas en materia de salud para mi gente linda de capricornio. Capricornio, mucho cuidado para la gente que tiene mucho trabajo, que estás con mucho estrés, mucho esfuerzo, incluso ese trabajo a nivel físico y también a nivel mental. Si estás con mucho estrés, con mucho esfuerzo, pues quizás necesitas tomarte unos días de descanso y conectar. Ojo, mira, capricornio no es coincidencia. Cinco de oros, cinco de oros. Cuando las cartas se repiten, me hablan de un mensaje muy profundo y este mensaje profundo es que hay una divinidad que te ama. Hay personas que te precedieron en este mundo físico y te aman todavía tras haber trascendido. Y ese amor implica que debes cuidarte también, que estas situaciones negativas económicas, materiales en general, también de salud, pues van a pasar porque tienes este cuidado, este cuidado de la divinidad. Así que mantén esa fe. Y finalmente, capricornio, en materia de dinero y de trabajo, ¿qué me dicen las cartas? Capricornio, algunas personas miran con su experiencia, su capacidad, reciben un trabajo, una nueva oportunidad, un contrato de trabajo que se te abre en estos días, capricornio. Es en algo en lo que tú ya tienes de experiencia previa, ya habías trabajado en eso. Y de hecho, es una persona a la que tú conoces de antes que de alguna manera te, no es que te brinda la oportunidad, te echa una mano, te echa una mano para que consigas este nuevo trabajo. Es un nuevo trabajo con un contrato de por medio, un contrato de trabajo bueno, positivo para ti. Es una nueva aventura en tu camino hacia el desarrollo laboral y desarrollo económico. Y las cosas van a marchar muy bien. En particular, quiero quedarme con este paje de bastos como mensaje. Mira, cada camino, cada día es una nueva aventura. Y ahora se te abre una nueva aventura, esta vez en materia laboral y económica. A disfrutar del viaje, no solo a pensar en la meta. Disfruta del viaje. Estoy seguro de que vendrán muchas bendiciones en estos días, capricornio. Yo decreto muchas bendiciones para ti y para ese amor divino que está llegando hacia ti. Yo quiero que te quedes con esa idea, con esa idea en la mente de que hay gente que te ama muchísimo, tanto en esta vida como personas que ya trascendieron. Y la divinidad siempre, siempre estará pendiente de ti. Vamos a ver la inicial del nombre o el apellido de una persona que te quiere mucho. La letra que me aparece es la letra G. G en el nombre o el apellido de alguien que te manda muchas bendiciones. Por favor, tú también retribúyele ese afecto. Y los números de la suerte para estos días son el número 3, el número 5 y el número 3. 3, 5 y 3, los números de la suerte. Vamos a ver ahora qué me dicen las cartas para mi gente linda del signo Acuario. ¿Cómo estamos, Acuario? Espero que estés muy bien. Te mando un abrazo enorme de luz. Vamos a ver qué me dicen las cartas para mi gente linda de Acuario en materia de relaciones. Acuario, qué linda carta. Dos de copas, una carta que me habla de uniones, me habla de afecto, me habla de amor. Encontrarse cara a cara con alguien a quien amas y alguien que te ama. Si no tienes pareja, esta carta me habla, pero si quieres tener una pareja, esta carta me habla de la posibilidad de que alguien se te presente en estos días. Una persona muy, muy, muy especial para ti y que con la que podrías iniciar una relación. Si es que tú ya tienes una relación, esta carta me habla de un amor muy fuerte, muy potente entre ustedes. Si es que no tienes relación y no quieres tener una relación de pareja, pues no pasa nada, déjalo fluir. Mira que me aparece también este ocho de espadas. Mucho ojo, mucho ojo. Algunas personas de Acuario me dicen que sí, que van a estar muy enamoradas, muy felices y bla, 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 bla. Pero me dicen las cartas que es posible que esa persona sea un poquito celosa, un poquito mandona, un poquito que te corte las alas. De acuerdo, Acuario, de eso me habla esta carta de quitar la libertad. Una persona muy extremadamente celosa, una persona manipuladora que no te deje mantener el contacto con personas que aprecias mucho, familia, amistades. Sí, y esto no es bueno para ti. Quizás por ahora sí, tú sientas mucha ilusión y estás con esta nueva persona en tu vida. Muy contenta, muy contento, pero luego te vas a dar cuenta de que las relaciones humanas no se pueden centrar en una única persona. Sí, incluso siendo una persona extremadamente introvertida, siempre solemos tener algunas relaciones. Pocas, sí, pero muy potentes, con mucha confianza. Así que esa confianza debería manifestarse para ti y para tus relaciones, Acuario. Y en ese sentido no deberías pues vender o regalar incluso tu libertad. Ojo, ok. En materia de salud, ¿qué me dicen las cartas para mi gente linda de Acuario? Salud para mi gente de Acuario que tiene ya cierta edad, 50, 60, 70 años, 80 años, 20 años. Yo me siento con achaques desde los 20 y tengo esta cara y esta barba desde los 15, imagínate, sí. Pero ya conforme va pasando el tiempo pues vamos sintiendo cada vez más achaques, más que nuestra salud se va debilitando. Es lo normal, es el camino de la vida. Y me dicen las cartas que en estos días, en estos días como que vas a sentir un boost, un empujón de energía, sí. Yo sé que ya tenías problemas con tus rodillas, te dolían un poquito las rodillas o tenías problemas con los pies. Ya no podías caminar tanto o sientes que ya no tienes tanta fuerza como antes. Pero me dicen las cartas que en esta semana como que te vas a sentir renovada, renovado. Pero es, ojo, no es bueno que tú te ilusiones demasiado. Esta carta me habla de ilusiones. No es bueno que te ilusiones demasiado, sino que empieces a trabajar, a darte cuenta de que sí hay partes de tu salud que se pueden recuperar y mantener por mucho más tiempo. ¿Cómo? A través de buenos hábitos de alimentación, buenos hábitos de actividad física, etc. Otra interpretación de esta lectura. Para algunas mujeres, temas relacionados con menopausia. Esta semana quizás se encuentren con algunas molestias por la menopausia. Y para hombres, temas relacionados con la andropausia. Y por último, en materia de dinero y de trabajo, para mi gente linda de Acuario. Veamos qué me dicen las cartas. Acuario, upa, dinero y trabajo. Hay un nuevo trabajo. Mira, un nuevo contrato. No necesariamente un nuevo trabajo. Puede ser un nuevo cliente si es que tienes un negocio propio o un trabajo autónomo. Pero yo lo veo como algo muy positivo, algo digno de celebración. Quizás para iniciar este nuevo contrato necesitas endeudarte para comprar materiales, para comprar equipos. Si es que vas a iniciar un nuevo trabajo, quizás necesites endeudarte para comprar nueva ropita. Algunas cosas que necesites. Pero me dicen las cartas que en sí este dinero en el que te endeudas es básicamente una inversión. Una inversión positiva. Porque me aparece esta carta de loco, este nuevo trabajo, este nuevo cliente es algo muy positivo para ti. Un nuevo camino, una nueva aventura que descubrir con grandes bendiciones. Esta carta, mira cómo este sol brilla sobre este personaje. Incluso frente a situaciones difíciles, complicadas, este personaje y tú, Acuario, vas a poder vencer. Vas a triunfar. Las cosas van a salir muy bien. Estoy muy orgulloso de ti. Vamos a ver ahora la inicial del nombre o el apellido de alguien que te manda mucho cariño. Es la letra V o V pequeña o V dentilabial. No sé cómo quieres llamarle, pero esta letra, la letra V pequeña, en el nombre o el apellido de una persona que te manda mucho afecto. Por favor, retribúyale tú también ese cariño. Y los números de la suerte para estos días son el número 5, el número 0 y el número 5. 5, 0 y 5, los números de la suerte. Vamos a ver ahora qué me dicen las cartas para mi gente linda del signo Pisces. ¿Cómo te encuentras, Pisces? Espero que estés muy bien. Veamos qué me dicen las cartas en materia de relaciones. Pisces, ¿cómo estamos en esta primera semana del mes de diciembre de 2023? Pisces, mira, yo te veo a ti como con pocas ganas de salir, como con pocas intenciones de expandir un poco tu grupo de amistades, de compartir con la familia. Yo te veo un poquito aislada, un poquito aislado. A veces es más porque no es parte de tu personalidad, ¿sí? Eres un poquito introvertida, introvertido. Prefieres pasar un tiempo en soledad viendo tele, leyendo un libro, escuchando música, haciendo otras cosas, saliendo también, ojo. Pero no con la familia, con las personas muy, muy cercanas. Prefieres tener un tiempito sola, un tiempito solo, ¿ok? Pero me dicen las cartas que pese a esa intención que tú tienes, a ese deseo que tú tienes de estar un poco sola. Vas a estar como demasiado atractiva o atractivo en estos días. Todo el mundo va a estarte llamando, todo el mundo y en particular, ojo, Pisces, hay personas de Pisces que van a estar súper cotizadas románticamente. Si tú no tienes pareja, pues van a estar ahí montones de pretendientes buscándote. Y si sí tienes pareja, pues esa persona va a querer hablar contigo, salir contigo, hacer cualquier actividad juntos, etc. Y tú ya no quieres, tú quieres tomarte un descanso, quieres quedarte en la casa, viendo televisión. Pero no, esa persona quiere estar contigo. Así que toma decisiones, ¿sí? Si no quieres salir, claro, nadie te obliga. Y si sí quieres salir, a disfrutarlo mucho. Porque yo veo que vas a disfrutar de gran admiración en estos días, de mucho cariño. Mucha gente te va a manifestar cariño en estos días. Y yo estoy muy feliz por ti, de verdad. Pisces, vamos a ver ahora en materia de salud, ¿qué me dicen las cartas? ¿Cómo estamos de salud en estos días? Pues muy bien. Esta carta de la templanza me habla precisamente de eso, de la templanza. De no caer en la falta de moderación. Yo veo aquí personas de Pisces que toman una excelente decisión de no exagerar con los dulces, no exagerar con el cigarrillo, no exagerar con el alcohol. Todo en un correcto balance. Y mira, cuando tienes ese balance, todo sale bien. Una nueva aventura en tu salud. Renovación, sanación. Yo veo aquí personas que salen del hospital ya curadas, curados. Y claro, con esta intención de hacer un cambio sustancial en su vida. Ya no pueden comer tanto chocolate, ya no pueden comer tanto dulce. Pero créeme, tú estás tan feliz, tan contenta de haberte curado, de haberte sanado de esta enfermedad. Que sigues adelante con entusiasmo, con fuerza, con energía y con este decreto que yo hago para ti de bendiciones de salud. Y por último, en materia de dinero y de trabajo, Pisces, ¿qué me dicen las cartas para estos días? Pisces, dinero y... Upa, nueva casa. Cambio de casa, cambio de trabajo, cambio de país. Pero es un cambio soñado por ti. Mucho más relacionado con casa, con local, con departamento, ¿ok? Mira lo que me dicen las cartas, es que eso hay que tener cuidado. En este cambio, podrías resultar de alguna manera estafada o estafado. Ojo al firmar contratos, ojo al firmar contratos. Pisces, mira que me aparecen cartas muy buenas, muy, muy buenas, de verdad. Como este rey de bastos que me habla de gran capacidad, gran energía, de que todo sale muy bien. Me aparece este cuatro de copas, que es este regalo que viene desde el cielo, viene volando este regalo. Algo que tú habías pedido por mucho tiempo a la divinidad, este nuevo trabajo, esta nueva casa, este nuevo departamento. Son cartas muy buenas. Pero en medio me aparecen, mira, esta carta de el colgado que me habla de ciertas trabas, de dificultades. Y me aparece además este cinco de espadas que me habla de engaños, de mentiras. Así que tener mucho cuidado con estafas, mucho cuidado con los documentos que firmas. Léelos bien. También mucho cuidado, también me resuena que tengas un hermano o un familiar que esté peleando contigo por una herencia y que quiera quedarse con tu parte de la herencia. Mucho cuidado con eso. Pero estoy seguro de que tendrás la mente muy clara. Sabrás tomar buenas decisiones, Pisces, y sabrás sobreponerte a esta persona. Y tener ese éxito, ese dinero, esa casa, ese cambio que tú mereces y que tú deseas. Vamos a ver ahora la inicial del nombre o el apellido de alguien que te manda muchas bendiciones. Pisces, la letra que me aparece es la letra D. D en el nombre o el apellido de alguien que te manda mucho cariño. Por favor, retribúyele ese afecto. Y los números de la suerte para estos días son el número 4, el número 0 y el número 4. 4, 0 y 4, los números de la suerte. Espero que te traigan muchas bendiciones y buena fortuna. Vamos a ver ahora los decretos de bendiciones para esta semana. Vamos a decretar lindas bendiciones para toda mi gente que está mirando este video. Para su familia, para todos a tu alrededor. Sí, vamos a decretar lindas cosas en estos días. Por favor, mientras saco las cartas, no te olvides de ponerle un me gusta a este video. Comenta abajo cómo estás, qué te ha parecido este video, qué quieres manifestar en tu vida, qué quieres decretar para ti. Me encanta leer tus mensajes y responderlos. Por último, te quiero pedir un favor muy grande. Comparte este video con tu familia, con tus amigos, con las personas de las que más quieras. Le va a ayudar muchísimo a mi misión de vida. Bueno, vamos a ver qué decretamos para nuestra vida en estos días. Wow, tres cartas maravillosas que me dan pie a lo que voy a decretar. Decreto que a mi vida llegará sabiduría, capacidad, inteligencia. Decreto que las personas a mi alrededor me cuidarán, estarán unidas a mí y yo estaré unida a ellas o a esas personas. Y decreto que los cambios que se vienen serán favorables para mi vida y favorables para mi comunidad y las personas que me rodean. Amén, amén, amén. Amiga o amigo, muchas gracias por acompañarme en este video. Como siempre, aquí a un lado te dejo otro horóscopo para que lo revises, por favor. Y aquí otro video que está en este canal. Mi nombre es Julio Aguad, como siempre recuerda cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad. Y nos vemos en otro video. Chao.